Y estamos grabando. Buenas noches a todos, hoy es lunes 9 de abril. Para los que no me conocen, mi nombre es Mariloli Orcera, yo soy National Marketing Director por la compañía Juice Plus. Soy nutricionista, dietista, fisióloga del ejercicio y estoy bien emocionada de estar esta noche con todos ustedes. Hablando de algo que es sumamente importante para todos nosotros que llevamos mucho tiempo o que estamos empezando con esta oportunidad de negocio que se llama Juice Plus Virtual Franchise. Así que lo primero que yo le pregunto a todos mis representantes o a todas las personas con las que estoy prospectando para ver si esto sería algo que les interesa, ¿verdad? Este negocio, esta misión o esta oportunidad, como lo quieran llamar, es el porqué de tu vida. Tú tienes que verificar qué es lo que tú quieres, en dónde te encuentras, cuáles son tus metas, cuáles son tus objetivos, porque de esto se trata, de la visión de Jay Martin, que es nuestro presidente, es poder cumplir los sueños y realizar los sueños de la mayoría de las personas, ¿verdad? Con una compañía que es duradera y estable. Así que tú tienes que, quiero que analices en estos momentos por qué tú estás interesado o te interesaste en hacer este negocio o empezar en esta compañía. Así que es bien importante que te empieces a fijar metas. Uno se tiene que fijar, uno tiene que saber claramente hacia dónde quieres ir, qué quieres hacer y ver lo que te gustaría mejorar en todos los aspectos de tu vida. En el aspecto físico, emocional, en términos de relaciones, de tiempo, si estás trabajando, si tienes una carrera, si quieres hacer algo diferente, envolverte en una misión, si quieres trabajar tu parte financiera y la parte espiritual. Así que es bien importante trabajar con esas metas y esos objetivos de todas las facetas de tu vida. Hay que seleccionar, lo que nosotros recomendamos es que por lo menos selecciones cinco metas porque nosotros queremos usualmente ser bien multitasking y queremos hacer muchas cosas a la vez, pero la realidad es que nuestro cerebro solamente puede enfocarse en una tarea a la vez. Así que no te pongas demasiadas metas, aunque sí tú las puedes escribir porque el papel aguanta todo, pero tienes que enfocarte por lo menos en cinco metas importantes y de esas cinco metas ver cuál es esa meta que te va a ayudar a cumplir todas las demás. Porque siempre hay una en particular que te va a ayudar a cumplir las demás. Así que establece el orden de prioridad, uno debe escribir con una descripción detallada, revisarla todos los días, establecer fechas límites en tu calendario, bien importante, bien importante, y tienes que ser accountable y dar seguimiento a todas esas metas. Y esto también es básicamente lo que nosotros recomendamos que hagan con el Vision Board. Que hagan, cojan las imágenes de esas metas o lo que tú quieres lograr en el mes, en ese trimestre, o en ese año, que es lo que tú quieres lograr, y entonces lo pones en tu Vision Board. Tienes que tener un compromiso. El compromiso es sumamente importante porque las decisiones que nosotros tomamos son las que determinan la calidad de nuestro futuro. Así que es bien importante que uno tenga claro la visión hacia donde uno quiere ir, tener esa idea, crear ese plan, ¿verdad? Basado en esa meta. Y entonces ahí, pues vamos a ir teniendo éxito, y vamos aprendiendo en el camino, vamos a desarrollar estrategias, y esas estrategias también nos mantienen motivados o no. Así que tenemos que estar enfocados. ¿Y cómo en qué partes nos vamos a enfocar? Nos vamos a enfocar en ciertas categorías. Productos y servicios. Realmente nosotros tenemos una misión, que es inspirar estilos de vida saludables alrededor del mundo, y nosotros servimos a otras personas a que mejoren su estilo de vida en todos los aspectos. Y tenemos un producto que es inigualable. Así que ustedes saben que tenemos Juice Plus, la micronutrición, cápsulas y gomitas, el Complete, batidas y barras, el Tower Garden y el Omega Blend. Así que nuestros productos son de una calidad espectacular. Tenemos una historia que vamos a hablar más en detalle ya mismo. Tenemos unos clientes que hay que darle seguimiento. Vamos a tener un equipo o tenemos un equipo que también hay que ayudar a que esas personas crezcan y que esas personas logren sus metas, que es lo que quieren y sus porqués. Sí, entonces tenemos ya clientes, tenemos un equipo, también nos va a ayudar a mantener un ingreso y ese ingreso va a ir creciendo. También nos podemos enfocar en las posiciones a las que queremos llegar. Que si estás empezando, eres dealer o representante, ¿verdad? Este distribuidor, si vas a llegar a distribuidor directo, BF, Sales Coordinator, Senior Sales, QNMD o NMD. Vamos a manejar el tiempo porque el tiempo es clave para trabajar este negocio. Si es cuánto tiempo tú le quieres dedicar al día, a la semana, si está un poquito como una hora al día o dos o tres horas a la semana, si te vas a enfocar 15 minutos al día, que si vas a coger el mediodía, si tú trabajas part-time, a lo mejor tú coges 15 minutos de tu mediodía y ahí lo enfocas en llamar a clientes, llamar a prospectos, etcétera, etcétera, y en los eventos. Me encanta esta imagen donde dice que nosotros tenemos que tener un propósito en la vida. Por ejemplo, aquí tienes que determinar qué es lo que amas, qué tú amas hacer, aquí lo que el mundo necesita, por lo que te pagarían y lo que haces bien. Y esto entonces ahí determina si tú tienes pasión en lo que estás haciendo, si es una misión para ti, si es vocación o si es una profesión. Así que yo creo que ahí tú tienes más o menos una idea de en qué lugar estás y hacia dónde te quisieras mover. Vas a determinar las actividades, que es lo que vamos a enfatizar hoy, las actividades que te van a generar ingreso y que te van a ayudar a ser exitoso en este negocio, el conocimiento que necesitas adquirir y los hábitos que necesitas crear para ser exitoso. Y identifica qué te frena a hacer este negocio. Piensa, analiza, de repente cierra tus ojos y di, si no tuvieras miedo, ¿qué tú harías? ¿Qué tú quisieras hacer? ¿A cuántas personas le quisieras hablar? ¿Cómo te quieres, cómo tú vas a hacerle el aprocho a esa persona? Así que realmente el miedo no existe en ningún lugar excepto en tu mente. Y muchas veces eso va a estar ahí, pero uno lo puede controlar. Así que piensa que si no tuvieras miedo, ¿qué tú harías? El miedo al rechazo, y esto es algo, y siempre lo menciono porque es algo que en el subconsciente lo tenemos, a nadie le gusta ser rechazado, y muchas veces tenemos en el subconsciente el miedito de que nos vayan a decir que no. Pero miren, en este tipo de negocio, mientras más nos tú recibas, mejor es para ti. Significa que estás practicando, que en algún momento, mientras más nos tú recibas, vas a empezar a recibir sí, y eso lo vas a ver por las leyes de probabilidad. A lo mejor al principio de cinco personas, cinco te dicen que no, después vas a hablarle a seis, y después a lo mejor te van a, una te dice que sí, de seis. Básicamente empezando se supone que por cada diez personas, una te va a decir que sí. Así que esto es bien importante. El miedo al rechazo no nos deja avanzar, tenemos que tener en la mente que todos los cambios son buenos y positivos, yo creo que todos los cambios nos retan, nos sacan de la zona de confort, y esto es algo que nos hace evolucionar. Uno debe trabajar honesta y humildemente, con humildad, y yo creo que si uno lo está haciendo de esta manera, tú vas a ser exitoso no matter what, vas a adquirir el éxito, y si tú te enfrentas a tus miedos, realizarás tus sueños. ¿Ok? Así que cómo vamos a crear nuestro equipo de Just Plus. Cómo vas a patrocinar más educadores, como yo le digo. Todo negocio exitoso necesita seguir un plan diario, o los Daily Methods of Operation, como decimos en inglés, D-M-O. En el Mission Driven Model, hay una tablita, está esta hoja de ejemplo, donde determina cuáles son esos Daily Methods of Operation. Se supone que uno le hable a tres clientes, o tres prospectos, tres clientes, una persona nuevecita, a lo mejor todavía no tiene clientes, pues se va a enfatizar, se va a enfocar en esos prospectos. ¿Verdad? Al principio, tus actividades diarias van a ser determinadas por cómo, en qué nivel tú te encuentras. También tienes que darle seguimientos a representantes del equipo. Tienes que hacer eventos. Uno tiene que también escribir los eventos y darle seguimiento. Es bien importante. Y ahora vamos a hablar cuál es ese plan de acceso, esos pasos de acción. Esos pasos de acción te van a ayudar a desarrollar la confianza en ti y en la compañía. Primero te tienes que dar permiso, tienes que estar conectado. Vas a ir construyendo la confianza. Vas a ir aprendiendo nuevas destrezas. Tienes que empezar a ir a eventos locales, los bootcamps, llamadas de conferencia, conectarte siempre y conferencias de liderazgo, que ahora estamos súper excited porque en Phoenix, que nos vamos el 25 de abril, vamos a hacer un grupo de alrededor de 30 personas. Así que eso va a estar espectacular. Tienes que ser educable y fácil de adiestrar. Y tienes que estar dispuesto a leer libros, a escuchar audios y ver webinars. El de Jim Rohn es excelente recurso, que es uno que está en YouTube completamente gratis. La presentación de los 45 segundos de Don Feila y el GoPro, que esos son los primeros tres recursos que nosotros recomendamos comenzando este negocio. porque te va a ayudar a ir cuadrando el mindset, ¿verdad? A ir adquiriendo la mentalidad que tú necesitas para ser exitoso en este negocio. Así que, la compañía es algo que tú necesitas, ¿verdad? Al desarrollar la confianza en ti en la compañía, esto es como que, yo lo digo y digo, Dios mío, esto se cae de la mata. La compañía, yo sé que al principio pues uno todavía está como que medio, medio, medio que no sabe si está seguro de lo que está haciendo, de la compañía, no tiene mucha experiencia, pero miren, esta compañía es única en su clase, gente. Con el corazón en la mano lo digo, este producto no tiene comparación alguna, es producto, es un producto de alimento entero concentrado, usted no, o sea, no va a haber ningún efecto secundario a largo plazo que le vaya a explotar nada a nadie. La investigación científica son más de 38 estudios clínicos en universidades prestigiosas, somos una compañía global que estamos en 26 países y expandiendo. Estamos haciendo historia en la industria del bienestar y esta compañía la realidad es que te provee todas las herramientas para que puedas ser exitoso. Ya te da todo el sistema, te da los videos, te da los brochures, te da los websites, te da todo, te da los e-mails de seguimiento, te da la evidencia científica, los videos que explican la evidencia científica, etcétera. Así que, yo creo que la confianza es tú realmente estar claro y conectarte y empezar a utilizar el producto para poder ir creando esa confianza. La compañía tiene un programa de bonos, o sea, esta compañía es tan estable que es libre de deuda. Tenemos el programa de apoyo con el estudio de niños, con el Professional Support Program que es ahora el de los profesionales de la salud, el Leads Program, la misión de ahora de Healthy Living Revolution, el Open Mobility Program cuando tú llegas ya a posiciones de liderazgo y el plan de beneficios que te ofrece al llegar a NMD que es valorado alrededor de 36 mil dólares el paquete. Así que, ¿qué es lo primero que tú tienes que hacer? Tú tienes que entonces, esto es lo primordial, tú tienes que crear tu lista de prospectos, el Memory Jogger. Ese Memory Jogger, tú tienes que identificarlo, clasificarlo. Tienes que por lo menos escribir, siempre pedimos como mínimo 100 nombres y te tienes que reunir con tu upline o tu sponsor para que te ayude a clasificarlo. Si esa persona está interesada, tú pensaste por qué necesita el producto o por qué necesita el negocio. Hay veces que, miren, uno no puede prejuzgar, muchas veces uno piensa que a la persona no le va a interesar el negocio, que solamente le interesa el producto. Y miren, yo me he sorprendido porque yo a todo el mundo le hablo del negocio, no matter what. Así que, hay veces que yo en mi mente digo, ay, esta muchacha yo se lo voy a decir pero no le va a interesar y Plucutú le interesó. Y viceversa, hay veces que uno piensa que esta persona va a estar más enfocada en el negocio, y no tanto en el producto y muchas veces nos sorprendemos. Así que, es bien importante que usted crea, vaya creando ese Memory Jogger y también en el Mission Driven Model está el Memory Jogger que es esta imagen que tenemos aquí y usted va a anotar qué es lo que esa persona necesita, por qué tú pensaste en ella, pues mira, es una compañera de trabajo que se pasa quejándose de que está enferma o de que quieres rebajar, quieres bajar unas libritas, entonces ahí tú determinas si tú le vas a ofrecer el shred, si a lo mejor te dice es que mi marido se quedó sin trabajo, o mira, yo pienso me quiero retirar en tantos años y entonces puedes hablarle ahí de un plan B. Así que, es bien importante que nuestro Memory Jogger lo mantengamos en un mismo lugar, tratar de que sea una libreta, algo me está saliendo aquí, ¿todo el mundo me escucha? ¿tú me escuchas? Ok, seguimos aquí, perdonen, algo me salió extraño en la computadora. Una libreta, muchas veces nosotros somos súper tecnológicos y lo tenemos en el teléfono y decimos, ay, pero es que yo tengo aquí los contactos en el teléfono, no, se ha recomendado que usted lo escriba en una misma libreta, ¿verdad? Y, si no quiere la libreta, usted puede ir al missiondrivenmodel.info y esta imagen que sale del Memory Jogger la tenemos en ese website y usted puede imprimir y puede ahí tener sus clientes potenciales de este mes. Así que, ¿a quién le va a hablar? Miren, ahí usted tiene una lista pero realmente uno le habla a todo el mundo y ¿quién va a poner en esa lista? A todo el mundo si me cae bien, si no me cae bien, con dientes, sin dientes, que conozco de high school, que conozco elemental, gente que tengo en Facebook, gente que conocí hoy en la calle, conocí a esta mamá en el supermercado, tengo a esta amiga de la amiga, así que uno tiene que apuntar a todo el mundo. En esa lista. Y entonces, ¿cómo voy a hacer esa invitación a que conozcan nuestro producto o conozcan nuestra oportunidad? Uno tiene que utilizar el teléfono efectivamente. Mientras menos hables, mejor. Y entonces uno dice, ¿cómo caramba voy a hablar menos si tengo que invitarlo? Miren, las personas siempre están deprisa. Cuando tú llamas a una persona con mucha urgencia y dices, mira, realmente estoy ocupada pero estoy bien rush, estoy saliendo pero no quería dejar de llamarte porque tengo un evento el jueves, tengo una actividad el jueves por la noche. ¿Tú tienes algo? ¿Qué hay? Pues mira, de verdad que déjame llamarte luego o te voy a enviar la información por un video pero la realidad es que quisiera que fueras al evento y si no puedes ir al evento pues entonces cuando nos podemos reunir para yo dejarte saber de lo que se trata. Algo así con urgencia. Así que hay que hablar menos y hacer las preguntas adecuadas. Uno, te tienes que enfocar en las necesidades de los demás. Hay que también aprovechar los three-way calls haciendo las llamadas de conferencia con tu offline con los NMDs, con Mivel, con Tere, conmigo. Es bien importante que hagan eso porque pues habemos personas que llevamos mucho tiempo en la compañía y ya realmente sabemos cuáles son las respuestas que tenemos que darle a las personas cuando tienen ciertas objeciones. Reconocer a tus clientes y educadores, a tus representantes. Llámalos, envíale e-cards, reconocer a los representantes cuando se esfuerzan. Eso es bien importante. También dentro del proceso. Así que lo otro que es bien importante es crear tu historia de Just Plus. La historia es lo primordial. Así que si no la tienes creada todavía tienes que reunirte con tu offline para que te ayude con eso. Y ahora el formato básicamente sigue siendo igual, cambió un poquito que es un poquito más específico. Así que tú tienes que pensar cómo fue o cómo era tu vida antes de comenzar Just Plus o si estás empezando cómo es tu vida ahora. Así que mira, hace dos meses yo estaba bien, me estaba enfermando. Por ejemplo, mi historia. Yo hace ocho años estaba trabajando 16 horas al día, de cinco de la mañana a diez y media de la noche. estaba súper cansada, el trabajar tanto, aunque me apasiona mi trabajo, me estaba dando espasmos musculares, la cara se me estaba brotando por la ansiedad, me enfermaba casi todos los meses, el nivel de energía estaba por el piso. Así que me presentaron Just Plus y me atrajo porque es una manera sencilla, de aquí lo estoy leyendo de la recomendación de la compañía, es una manera sencilla de ponerle o añadirle a mi cuerpo 30 tipos diferentes de frutas y vegetales. Porque aunque yo como frutas y vegetales, no me como 30 tipos diferentes, tú lo haces. La gente te va a decir, no, no, la realidad es que no me como ni dos. Así que es increíble el impacto que he tenido en mi salud. Desde que utilizo Just Plus, pues a mí se me fueron los espasmos, la cara se me aclaró, el nivel de energía me cambió considerablemente y la realidad es que hace ocho años no me enfermo, ni yo ni mi familia. Estaría bien para ti si te comparto un video para que veas de qué se trata. Tan, tan. La historia no puede ser más larga de un minuto. Tiene que ser cortita. Si yo le pongo, aunque me haya encantado y usualmente yo también menciono la evidencia, la importancia de la evidencia científica que tuvo en mí como profesional de la salud, pero si yo me pongo a decir, mira, tiene 38 estudios en tales universidades, en ese momento no es para tú dar tanto detalle, es como para crear curiosidad. Y muchas veces tú tienes que identificar, la gente dice, es que eso parece como un script y es como un papagayo. Hay veces que yo no digo la historia completa así de repente, me dicen, mira, ¿y eso que tú estás haciendo? ¿Hace cuánto tú conoces de Just Plus? Y yo, pues mírame, me lo presentaron hace ocho años y ya me quedo callada y sigo hablando y me dicen, ajá, y cuéntame de qué es eso y yo, bueno, pues son frutas y vegetales, concentrado 30 tipos diferentes de frutas y vegetales y por ahí sigues hablando y cambias el tema. O sea, que no tiene que ser que le vas a dar tu historia de corrido, tú vas a identificar cómo vas a hacerlo. La parte del negocio es que realmente detrás de un gran producto hay una gran compañía y como yo he visto lo que ha hecho en mí y en mis clientes y familiares a mí, yo estoy tan apasionada en compartir con otros Just Plus porque mira, que ahí tú vas a hablar del dolor que tú sentías o que sientes en estos momentos y es que estás empezando, qué es lo que no te gusta de tu vida, pues mira, de tus circunstancias y qué fue lo que te trajo el negocio. ¿Qué era lo que a mí no me gustaba? Que yo estaba trabajando 16 horas, que yo trabajo por mi cuenta y si yo no me presento a mi lugar, a entrenar clientes o a ver clientes de nutrición a mi oficina, no cobro. Así que, aunque yo estuviese enferma, yo tenía que ir a trabajar. Que al estar por mi cuenta no tengo un paquete de beneficios porque no trabajo en una compañía, lo tenía que yo pagar todo. Así que, realmente a mí me molestaba el tener que trabajar tanto, aunque ganaba súper buen dinero, que no puedo depender de nadie, que no podía viajar como yo quería, yo quiero, a mí me encanta viajar, pues no podía viajar porque sí, yo tenía que estar trabajando todo el tiempo y eso era lo que a mí me disgustaba. la lección, ¿qué es lo que realizaste? ¿Para qué realizaste? ¿Qué tienes? ¿O qué tenías que cambiar para que las cosas cambien o cambiaran? ¿Verdad? En mi caso es que yo tuve que dejar de hacer cosas para poder dedicarle más tiempo a Just Plus. Yo empecé a compartir ¿qué fue lo que yo tuve que hacer? Pues empecé a compartir Just Plus con todos mis clientes y con todas las personas y eventualmente decidí que yo quería dejar de trabajar de cinco de la mañana a diez y media de la noche. Así que cuando yo lo decidí todo como que el universo conspira y todo fluye y dejé de entrenar clientes. Así que yo tuve que dejé de hacer una cosa para hacer otra y la oportunidad que encontré que encontraste en esta empresa que te entusiasmó es que reciba un ingreso residual. Usted sabe lo que es recibir un ingreso residual que no me tengo que presentar a trabajar para yo poder recibir un ingreso que me duplico con otras personas que tengo un equipo que tienen la misma misión y visión que yo. Que tu cheque representa la cantidad de gente que tú estás ayudando a mejorar su estilo de vida en todos los aspectos. Para mí eso y después de María esa realmente ha sido la visión que tengo que gracias a mi ingreso residual de Just Plus yo no me tuve que ir del país lamentablemente como muchas personas lo han tenido que hacer gracias a este ingreso pues yo me pude quedar porque miren en septiembre yo generé de mi oficina de nutrición 200 dólares y en noviembre 210 dólares. Imagínense si yo no hubiera tenido un ingreso residual con Just Plus así que lo que celebro es que ya no tengo que trabajar tantas horas llegué a National Marketing Director como me lo había propuesto tengo un paquete de beneficios puedo viajar cuando me dé la gana como yo digo este y lo más que me apasiona es que sigo inspirando estilos de vida saludables alrededor del mundo así que esa historia es bien importante y tienes que hacerla crearla y entonces trabajarla para que te sientas cómodo al hacerla y que te tiene que salir del corazón bien importante y esto también está en el missiondrivenmodel.info lo que les acabo de explicar está en esta hoja que está en ese website todo el mundo tiene que apuntarlo ahí está abajito aquí la dirección missiondrivenmodel.info así que se trata de compartir testimonios historias y tú vas a ser exitoso y con la pasión que la cuentes también cuando tú la cuentas con transparencia con corazón con pasión la gente realmente te va te va a hacer caso si estás empezando y dices diache pero es que yo estoy empezando yo no tengo una historia pues ahí entonces tú cuentas puedes contar mi historia puedes contar la de Tere puedes contar la de tu offline puedes hacer un three way call mira puedes contar puedes contar lo que te llamó la atención la evidencia científica dices mira yo todavía no he tenido resultados pero la realidad es que yo no como frutas y vegetales mi niño no come frutas y vegetales o no como suficiente así que miren y la evidencia científica esto tiene toda esta evidencia científica que demuestra todo esto así que empezando esa puede ser tu historia así que nosotros educamos al mundo a mejorar su salud nosotros no vendemos educamos hay que compartir el conocimiento y nuestra experiencia como ya mencioné debe ser la historia simple y corta debe ser convincente y firme debe seguir el sistema como te recomienda la compañía hacerlo con estusiasmo confianza y pasión hay que proyectarse profesionalmente y no hablar tanto demasiado porque muchas veces perdonen la palabra pero tenemos diarreas y vomitivos que empezamos a hablar y no funciona mientras menos hable mejor y tenemos que compartir información y exponer también los videos hay veces que yo realmente digo hay veces todo el tiempo yo trato de que las personas vean el video si no en mi oficina por mi entorno cuando están en mi oficina de nutrición yo siempre utilizo el video de Bridge the Gap pero si no estoy en la oficina y dependiendo la persona si es una persona jovencita jovencita o un Generation Y pues dependiendo en donde la edad que tengan les envío un video mucho más corto y todos esos videos están ¿en dónde? en MissionDrivenModel.info así que ¿cómo adquirir más clientes? tienes que hacer la cita también tratar de que si estás llamando personas y estás invitándolo a un evento o estás compartiéndoles compartiendo tu historia tú quieres llamar para o sea cerrar la cita y decirle mira ahora mismo no te puedo hablar pero qué tal si nos reunimos el sábado y nos damos un café y yo te explico estoy comenzando en este nuevo proyecto pensé en ti porque sé que eres tremenda excelente persona porque sé que tus nenes tienen unas necesidades o porque fue que pensaste en esa persona o porque si quieres atleta y pues por tu nivel de actividad física pues estás buscando necesitas algo que te suplemen o sé porque te quedaste sin trabajo como ahora hay un montón de compañías que están cerrando pues te quedaste sin trabajo y mira no sé si sea para ti o no eso es bien importante que lo digan yo no sé si sea para ti o no para que la gente no se sienta comprometida o que te estén viendo pushy pero nos reunimos así que tú haces esa cita te reúnes con esa persona one on one o puedes invitarlo a las actividades que tenemos todas las semanas a las presentaciones de zoom a la presentación de los jueves a las siete y media en ronda pro o miren ahora este sábado va a haber un salario en casa de vanessa díaz que está la promoción también así que hay diferentes eventos que siempre se hacen en la semana donde usted puede invitar así que es bien importante invitar eventos hay que dar seguimiento y también debemos pedir referido porque usted nunca sabe a lo mejor usted se reunió con esta persona pero la persona me dice mira fíjate no me interesa en este momento no es el momento para mí pero entonces tú le preguntas y tú piensas no conoces de alguien que piensas tú le podría interesar y ahí te podría dar un referido así que es bien importante pedir los referidos así que ¿cuáles son las cualidades que uno necesita para buscar para o sea las personas necesitan para entrar a este negocio ¿qué personas tú quieres que entren? debes buscar personas que estén insatisfechas con su trabajo que quieran hacer un cambio que quieran ganar más dinero que estén buscando muchas personas están buscando ser algo parte de algo importante o más grande a lo mejor hay mucha gente que tiene dinero pero les interesa ayudar a otro y esta compañía realmente tiene un legado y un compromiso para ayudar a la gente a través del San Jude Hospital Boys and Girls Club y Voluntarios de América deben ser enseñables y dispuestas a seguir un plan porque hay un sistema que tú sigues de eso se trata esta compañía es una franquicia donde hay un sistema que está aprobado y comprobado y yo les voy a hacer mi historia pero yo los primeros tres años no quise seguir el sistema y estuve miren eventualmente cuando empecé a hacer el sistema mi negocio realmente creció que estén conectadas o que conozcan muchas personas que sean motivadas por el dinero y que estén dispuestas a hacer lo que sea para ser exitosos que esas personas sean personas que estén bien motivadas ¿cuáles son las cuatro actividades básicas para ser exitoso? número uno ya mencioné enseñar el producto y el negocio y tú lo vas a enseñar a través de tu historia número dos nosotros tienes que crear promocionar y asistir a los eventos locales e internacionales nosotros todo el tiempo sabemos que tenemos algún tipo de evento miren y no tienen que ser un evento es una llamada telefónica es reunirte con una persona one on one eso es un evento no es que tienes que hacer una presentación lo ideal es que cuando uno empieza lo que se recomienda es que durante el primer mes del negocio tú hagas de dos a tres presentaciones en tu casa sería lo ideal pero si no puedes hacerlo en tu casa pues mira aprovecha que está en las presentaciones de los jueves a las siete y media aprovecha que otras presentaciones actividades se están haciendo en casas de colegas así que es bien importante que hagas algún tipo y que asistas a las actividades y a los eventos porque también eso te va a ayudar a qué a desarrollar la confianza a ver también la cultura que tenemos la calidad de personas que estamos en este negocio en esta compañía que es espectacular tienes que preparar tu lista de contactos como ya mencioné el memory jogger tienes que cuidar de tus clientes el customer service es primordial y en esos primeros cuatro meses cuando recibes su primera orden esas llamadas de seguimiento que te envía la compañía el email para acordarte de que tienes que llamar a esos clientes va a determinar si ese cliente se va a quedar contigo per sécula seculorum miren hay personas que a lo mejor no recibieron el producto a tiempo y lleva el producto está perdido y usted no se enteró porque no le dio esa llamada a la primera semana después usted si no lo llama al mes usted no sabe si esa persona se está tomando las dos cápsulas o si le están cayendo bien o sea que es bien importante que usted le dé seguimiento a ese cliente porque si usted le da un seguimiento espectacular ese cliente no tan solo va a querer recibir la próxima caja el próximo envío para los próximos cuatro meses sino también puede ser un Raven Fan que se convierta en un posible representante que lo pueda llevar a NMD así que eso es bien importante hay que desarrollar el equipo y como tú vas a desarrollar tu equipo pues tú tienes que hablarle a las personas igualmente del producto como del negocio tú no sabes si tú le hablaste a un cliente a un prospecto del producto y a lo mejor ese cliente estaba más interesado en empezar un negocio y este Just Plus es un vehículo que te ayuda a generar ingresos así que tú nunca sabes uno siempre debe hablar las cosas uno siempre debe hablar de las dos cosas a la vez igual que también tú no sabes si tienes un cliente que no le hablaste del negocio y después viene otra persona y le habla del negocio y le dice ah pues que fulanito no me habló del negocio ah pues si hay un negocio ah pues me molesta se molesta contigo porque no le hablaste del negocio así que eso es bien importante y enseñar a otros a hacer lo mismo a hacer qué a crear la historia a existir eventos a preparar la lista de contactos que es el memory jogger a cuidar de sus clientes y a desarrollar un equipo así que esas son las actividades básicas ok porque es tan importante ir a eventos y aquí hay este distintas imágenes de ciertos eventos que nosotros hemos hecho locales y a las convenciones que hemos ido aquí tenemos una foto con con ay Dios mío con el primer representante con Jeff Roberti de repente se me fue el nombre Jeff Roberti es el primer representante de la compañía aquí tenemos esta imagen del equipo de Puerto Rico en tarima con nuestra bandera que usted no sabe que eso es para pelos cuando usted está allí alrededor de 8000 personas de 5000 8000 dependiendo la convención ya vamos por 8000 y usted está en esa tarima con esa bandera de Puerto Rico y nosotros que no somos revolucionarios así que siempre estamos gritando este usted realmente aquí va a aprender el big picture y va a aprender la cultura de nuestra compañía ya hablé del servicio al cliente lo importante que es hacerlo este está esta encuesta que también está en nuestra en nuestra oficina virtual y es una una encuesta de la experiencia y ahí usted va a llenarle esa encuesta al cliente para ver cómo le ha ido porque mire muchas veces usted dice usted le pregunta a la gente ¿ha sentido algo? la gente ahí fíjate no he sentido nada entonces pues fíjate yo tengo una encuesta que te quisiera que quisiera realizar tienes tiempo pues si te la hago ok has notado fíjate tú te enfermabas y te estás enfermando menos ay fíjate sí yo tenía a mí me daban muchas alergias y ya no me están dando alergias ¿has notado algún cambio en la piel? ay mira los otros días me mencionaron que tenía la piel bien bonita ¿has notado algún cambio en el cabello en las uñas en los dientes las encías y ahí cuando tú le haces esa encuesta a esa persona ahí las personas realizan ay mira sí tienes toda la razón porque muchas veces esto tú no te vas a sentir como con una taquicardia que te va a dar el nivel de energía te va a aumentar así vas a estar skyrocket por ahí como con otros suplementos porque estos son frutas y vegetales y eso es lo que a mí me encanta de este producto este así que hay que este llevar poquito a poco a esa persona yo tengo un cliente que me dijo hoy mismo mi hijo me dijo mira el rendimiento en la bicicleta es espectacular ya al otro o sea puedo subir las cuestas y al otro día no me duele tanto el dolor muscular ya no lo tengo así que es bien importante que usted le dé seguimiento a sus clientes y le llene la encuesta aquí tenemos unas páginas muy importantes que usted debe apuntar y le puede tomar fotos screenshot el missiondrivenmodel.info es excelente herramienta y ese es nuestro sistema duplicable yo estoy guiando a mis representantes a que utilicen esta página en todo momento inclusive cuando tienen preguntas todas las preguntas que los representantes actually que un 99 por no decir todas las preguntas que las personas hacen usualmente la respuesta está en este website otro website espectacular que ha sido para mí yo creo que clave yo es este segundo website teamjp.net esa página es espectacular te dice qué hacer cuando eres nuevecito primera posición segunda posición y para llegar a Andy para mí fue espectacular está la página de Tere de teresatoroyp.com también ahí tenemos nuestras herramientas en español nosotros tenemos un checklist nuevo que está siendo revisado que también lo vamos a compartir con todo el equipo que es bastante simple y es básicamente lo de getting started de missiondrivenmodel.info en español healthylivingrevolution.com sabemos que el password para los representantes es Revolution y ahí tienen todas las herramientas todas las presentaciones te dice el script te dice qué es lo que tienes que decir en la presentación así que está todo el shred 10 jpvf.info es ajusplusvirtualoffice.com eso es para empezar getting started y aquí hay un equipo de team synergy synergyinspires.com ese es un grupo de Canadá que también tiene cosas bien chulas y este website que es nuevo lo compartió Brian Rose que está en amarillito es virtualfranchisestraining.com esa página también está excelente y tiene tremenda herramienta y tremendo video así que cuál es la actitud que necesitamos tener la actitud nosotros somos lo que la gente necesita yo soy lo que tú necesitas porque yo tengo todo lo que tú necesitas número uno para alcanzar tu sueño en qué aspecto en todos los aspectos porque juice plus producto micronutrición macronutrición te ayuda a mejorar tu salud física ¿verdad? esa salud física te ayuda a mejorar ¿qué? la salud emocional nosotros nosotros tenemos tremendo grupo que también te ayuda a la parte social el ser parte de este tipo de negocio te ayuda también a tu crecimiento personal y profesional que te ayuda a la parte intelectual nos ayuda con la espiritual y con la financiera así que obviamente el mejorar tu situación económica también te ayuda a la emocional si tú estás bien emocionalmente vas a tener más energía para también hacer ejercicio tienes los productos nosotros compartimos este maravilloso estilo de vida donde tratamos de fomentar que las personas no tan solo cambien sus hábitos alimentarios sino que empiecen a hacer más ejercicio tomen más agua que descansen que mediten liberan el estrés etcétera etcétera así que básicamente ¿qué es lo que va a determinar tu éxito? la actitud que tú tengas porque la mente es bien poderosa y si tú dices yo no sirvo para esto no tengo tiempo miren no ahorita no sé si se fijaron una imagen de un león a lo mejor es un gatito tú te ves como un gatito o piensas que eres un gatito pero te tienes que ver en ese espejo como un león ahora si te ves como un gatito pues entonces así te vas a proyectar como un gatito chiquitito no tiene que ser un león un tigre tienes que proyectarte segura y miren voy a decir ya mismo algo ahorita lo digo esto es básicamente para que tengan una idea de lo que lo más importante que tenemos que hacer en los primeros 30 días cuando estás empezando que son tan solo 3 tríos y tu propia orden cuenta así que la realidad es que es bien accesible poder llegar a Didi en 30 días con tu orden y dos adicionales así que en esos tienes que enfocarte que en esos primeros 30 días y yo he tenido personas que lo han hecho en 15 minutos porque hacen su orden la de su novio o la de su mamá o sea busca tu familia tres direcciones diferentes y ya ahí tú estás recobrando y teniendo ganancia de la de la inversión que hiciste de los 50 dólares y estás generando 217 dólares en esos primeros 30 días y eso es lo primero que tú tienes que enseñarle a la gente no tienes que dar demasiada información del plan de compensación sino enfocarte en que este buscar personas que hagan esto mismo esto es el 2000 plus si buscas tres personas que quieran entrar al negocio que hagan los tres tríos ya llegas a la tercera posición de BS donde vas a generar 250 dólares de bono y va a ser para ti para tu offline la persona que te ayudó no voy a entrar en mucho detalle porque ese no es el enfoque y entonces ayudamos a esas mismas personas a que hagan lo mismo y ya llegaste a sales coordinator te ganas 500 dólares de bono o sea que podrías generar en bonos alrededor de 1717 dólares en bonos en un periodo de 2 a 6 meses todo depende cuán rápido lo haga y como se fijan es ayudando a otras personas es hacer lo mismo y es haciéndolo chiquito la primera parte del HLP que son los tres tríos así que esto era lo que quería decir ahorita que dije lo digo ahorita cuando eres un nuevo representante recuerda que no tienes que ser un experto para comenzar a compartir la información con otros no te lo tienes que saber todo porque esta es la única industria que te paga por como yo digo aquí dice cometer errores pero yo digo que es por meter la pata uno mete la pata y no importa la compañía te sigue pagando así que usted hay veces pero es que yo me tengo que aprender todos los ingredientes miren yo no me sé todos los ingredientes yo llevo 8 años soy nutricionista tengo el laminado yo no me sé los ingredientes del trío yo los leo cada vez que lo tengo lo leo yo presento yo casi no hablo yo siempre presento un video o presento alguna información de acuerdo a la necesidad de la persona así que mientras más no recibas más sí recibirás a lo largo del tiempo y tienes que verificar el manual del nuevo representante que también está que ahora antes se utilizaba el manual ahora es el mission driven model dot info miren esto me encanta este slide esto es una una muchacha que conocimos la vimos en el evento de Eric Worre que fuimos el año pasado este Tere y varias representantes de most powerful woman in network marketing y es una muchacha super jovencita ella para que vean que muchas veces nosotros por los miedos por nuestros miedos y nuestra mentalidad no le hablamos a las personas y ella le habló a muchas 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 personas donde actualmente bueno eso fue el año pasado así que tenían en aquella época 200 representantes directos 243 tenía un equipo de 130 mil personas tiene 11 líderes que en el primer mes adquirieron un ingreso de 6 figures y 6 de esos líderes eran personales 117 líderes en el primer mes generó 75 mil dólares eso es mensual eso no es al año ustedes saben lo que es 75 mil dólares mensuales y obviamente además está decir que es una que genera una figura de 7 dígitos así que es millonaria y muchas veces nosotros decimos ay eso es too good to be true y miren realmente y más en ese evento que nosotras fuimos el año pasado la cantidad de mujeres poderosas que conocimos que vimos mujeres empoderadas igual que también personas que estaban empezando así que de eso se trata este crecimiento personal esto uno pues poquito a poco la confianza que yo tengo en esta compañía y en el producto pues ya yo llevo 8 años Tere lleva 10 no surge de la noche a la mañana lo que pasa es que ahora es más fácil porque pues ya hay un grupo bastante grande y tenemos una cultura bien bien específica ¿verdad? y ya mientras más gente más personas tengan experiencia pues mira más feedback tú vas a tener y al principio no se asusten es como yo le digo a mis representantes y a mis amistades al principio cuando yo le hablaba a la gente o le ponía el video a mí me salían ronchas del nerviosismo que me daba por hablarle a la gente ahora es como que no me importa pero es como el primer día de trabajo cuando tú vas a trabajar por primera vez el primer día tú estás súper nervioso y obviamente después vas cogiendo la confianza y te sientes mucho más cómoda al presentarlo así que recuerden y este Jim Rohn uno de los sabiondos eruditos de este tipo de industria es que si tú quieres tener más tú tienes que convertirte en más para que las cosas cambien tú tienes que cambiar para que las cosas mejoren tú tienes que mejorar para que las cosas bueno básicamente tú get better you have to get better improve también es mejorar tienes que mejorar y si tú quieres crecer también todo alrededor tuyo tiene que crecer así que básicamente lo que yo he aprendido de Jim Rohn es que no es lo que te pasa sino lo que haces con lo que te pasa y está en tus manos que es lo que tú quieres hacer con esta tremenda oportunidad con este tremendo producto no le tengas miedo tienes simplemente que seguir la guía básica seguir el sistema siempre te vamos a dar apoyo siempre vas a encontrar apoyo no tan solo a lo mejor de tu offline de tus sign lines de tus down lines si eres novesita pues de las personas que te trajeron al negocio así que ahora voy a poner la llamada los voy a sacar de mute si tienen alguna duda alguna pregunta si alguien me quiere escribir comentario chat análisis usando el yellow book para prospectos o están usando otros recursos gracias excelente sí, sí el yellow book yo lo tengo yo personalmente hay veces que lo uso hay veces que no de todas maneras es una herramienta que sí que está disponible para ciertas personas usualmente yo lo que estoy haciendo es preparando estoy ofreciendo la presentación de One Simple Change que está en el Mission Driven Model pero déjenme sacarlo de mute pero participants aquí on mute ok ya están sin mute ya lo saqué de mute pero hay veces que lo utilizo hay veces que no excelente me encantó gracias alguna duda alguna pregunta nadie tiene dudas preguntas comentarios objeción pues gracias que tengamos buenas noches que pasen buenas noches y que tengan una excelente semana gracias hasta el próximo lunes excelente a la ole buenas noches gracias buenas noches buenas noches